No me voy a alargar en esta presentación, solamente voy a decir que es un honor para el pase lo que pase tener aquí en directo para todos ustedes, Congreso. ¡Bravo! ¡Bravo! Canta Peorlam desde una radio, la luz se apaga, se triza el sol como el espejo dentro de su alma, congelo el mar justo cuando soño que naufraga a jugar. Hola papá, vuela un columpio, tienes seis años Bella te vas, el fuego te quemó, droga en tu brazo Sola, sola, sola te vas mi amor Sola, sola, sola te vas mi amor Y no hay lugar en el paraíso, hoy es feriado Como sabrás, hoy es un sábado, Dios no trabaja Sola, sola, sola te vas mi amor Sola, sola, sola te vas mi amor Sola, sola, sola te vas mi amor Heroína desnuda en el andén, final del viaje Y esta canción que nunca escucharás, salí a buscarte Sola, sola, sola te vas mi amor Hola papá, ¿verdad? Sola, sola te vas mi amor Sola, sola te vas mi amor Sola, sola te vas mi amor Él aparezca, misma te vas mi amor Se tú te vas. En eloston que ya no hay lugar Sola, sola te vas mi amor Como sabrás, feliz volte volviendo Je me sheriff estead a los otros te vas mato Cómo perder y leer Estos niños, como no han viajado nada, ahora parten de nuevo. Hola Francisco. Hola Felipe. ¿Cómo estás? Oye, ¿van a Expo Lifoa? Vamos a Portugal, partimos el 21. Ya. Ahí volvemos, estamos acá en la SCD. Posteriormente vamos a Estados Unidos en octubre, pero una gira larga. ¿En Lifoa dónde te podemos ver? Ah, en lo de más lejos. ¿Cuándo van a estar en la SCD, que es la sala que está acá en Lifoa? En la primera semana de agosto, desde el 6 creo al 8. La invitación entonces para que todos vayan a... Oye, suerte por allá, por la Europa. Bonito. Vaya muy bien, sí. Muchas gracias a ustedes por invitar. No, sí. Un souvenir, cualquier cosa. Sí, vamos a traer y vamos a volver. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias congresos. Hacemos una pausa, conversar muy cortita y ya regresamos. Ya lo que pasa es que hay cosas muy entretenidas. Ya viene la estrellita. Hace lo que pase.